Bienvenidos al sorteo 6036, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 12 de enero nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspe y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Raspegan a precios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Aquí está el resultado para Cafeterito Noche con el número ganador 5-1-1-1, lo verificamos, número ganador 5-1-1-1, 51-11 es el resultado. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo a los apostadores en Pijao, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.